¡Tres, dos, uno, tiempo! En el doble tempo te hizo falta frase Era round de doble tempo y te estoy dando las clases ¿Quiénes doble tempo te lo meto con estilo? Porque nunca dijo un reto para ganarle a este primo Que se cree que es muy perfecto, pero siempre lo elimino Cada vez que se está moviendo sí me parece un pingüino Yo he ganado porque Leude es mi amigo Estoy rampeando de nuevo España, lo vuelvo a matar ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! Si no lo hicieron en México, menos lo harán acá ¡Nos van a ganar! 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 ¡Ya cumplisteis el sueño! ¡Ahora devuelta la realidad! Solo y bien la pega con estilo Sara ve que voy rapeando y siempre los fusilo Ella, hermano, si vos querés aprende de Frita Bendita Latinoamérica, que lo verso tranquilo Mira lo paso tranquilo cuando lo reviento Mira como tiene cada anima y queda sin aliento Esos raperos no me igualan porque vengo Ya el momento ya que tengo cada barrafada Cuando sueno yo bien lento quiere competir conmigo Ya lo sabe porque si me ponen una base aquí de doble tempo La equisthenes también la traigan al código Nos enfrentamos y dejamos de perder el puto tiempo Yo me estoy divirtiendo Desde el corazón a estos dos estoy invirtiendo Chase, ¿qué se está sintiendo? Que esta chiquirita en mochila llevando tres años compitiendo ¡Frosa! ¡Mira como rimos! ¿Estás liquidados en las rosas? Pues hoy vas a conocer más que herramienta misteriosa ¡Fresa! ¡Mira como rimos! Es que te gagano tienes que no puedeạ ¡Papuede lo conmigo! ¡Fresa, chicos! Te tiras al suelo, choque, porque te gané. ¡Espaldas planas! ¡Uno, dos, tres! Te demuestro lo que soy capaz. Tengo buen talento. Hoy día estoy al ras. Uno, dos, tres. Lo que dices, estoy capaz. Pues agarro la soga. ¡No me rendiré jamás! ¡No me rendiré jamás! Pero tú observa. Pelotudo, ya te matará, te matará. Vos sos pecho frío como naivandial. Yo Rafa Nadal con mi ráfaga y mi garrafa. Este pelotudo, Ríman, no son bárbara. Esa la había arrepentido como bárbara. Del mar de mar maraba. Sabes, con mi guaca la se gargará, se apagará. Este bobo se saca la mácara. Y te giras con el mí de cuchillo, vos te arrancarás. Estás apartado, te partís la garganta. Yo me parto el resultado. Habla de él, cuacho, que eso está muy bien. Nos quedamos sin la bobo, te quedaste sin nivel. Ay, vete, 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 vete. ¡Cacho, va! Así es que rapea a este mamarracho. Tú tienes nivel, pero seamos sinceros. La Internacional no fuiste bueno. Igual te la dieron. ¿Cómo rimo? ¿Cómo vido? ¿Cómo sigo tan jodido? ¿Qué? ¿Entiendes que no me contrastes? Cacha, te invito para que hagas contraste. Me bajo, me bajo porque tú no bajaste. Este es un descenso. Hasta te asustaste. Cuando lo rapeo yo le pongo iniciativa. A mí no me duele tener que bajar abajo porque ellos me van a apoyar cuando yo esté arriba. ¡Ajá! 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 ¡Díselo! ¡El psicópatas! ¡El 3, 2, salier! ¡1, 2, 1, 3! ¡Uh! ¡Etracocitos con el ritmo que es que es puta! ¡Mete los dedos guachos pero se electrocuta! ¡Rapia con flow, hijo de puta! ¡Tiene mucha técnica pero le falta azúcar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sabes, soy sincero! ¡Uh! ¡Mira, sabes, es el sincero! ¡Que cambio de voz cercero! ¡Ten cuidado y no te vayas a quedar sin voz como tu compañero! Hermano, tengo estilo. Antes de la réplica, hermano, ya te he ganado, primo. ¿Sabes leer los labios? Yo te lo digo. ¡Lo que ya has perdido! ¡Lo que has perdido! ¡Pero qué dices de mierda! ¡Él es un reserva! ¡Menuda jerna! ¡Un mono comiendo hierba! ¡Ya! ¡Hermano, mira, tío! Obvio que a vos no te importa lo que diga la grada si en la anterior dijiste que a la gente vos la odiabas. Tercera vez que lo digo. Me expresé mal, ya lo dijo mi amigo. Pero estos guachos siguen tergiversando. Por eso esta cultura nunca va a estar progresando. Esto no es cultura, saben que es el contenido. Cuando tengo la estructura yo lo mato al mal parido. Porque esto es una locura cuando suelto contenido. ¿Vieron qué fácil es copiarle a él el estilo? Copiar el estilo. Hubiese sido copiado si lo tuyo tendría sentido. Pero no, Nico. Escuchando te lo compino. Traje versos diferentes de a poco por vino. Se lo damos en tres, dos, uno más. Me toca contra Wall menor, yo soy el improvisador. El que te come como la pasta con el tenedor. Yo siempre suelto en este estilo hardcore. Tú no sabes fluir así, inténtalo por favor. No sé fluir así, pero no quiere guasea. Vine solamente para rapear que no tiene ni idea. Dime si como se lo hace, como se crea. Así es como se hace, niño, así se rapea. Así es. Hey, dice que es profesor y no me encara. Dice que es muy bueno, negro no me da la gana. Quiero mi entrada y no dice nada. Juro que con flow le doy una patada. No quiere que hace de curó que le dejo la vaina destrozada. Que ellos quieren hacer doble tiempo, pero le parto el culo en esta mamá huella. Que mierda me lo decía. Este rapeaba en el medio. No te pego en las cuchillas. Me estás apuntando. Vaya maravilla. Me va a disparar y la pistola se encasquilla. Sabe que lo tengo con estilo muy bueno. Seguro sabe que con palabras yo lucho. Vengo con palabras buenas. Seguro que lo serrucho. Rapia este y no lo escucho. Que la pistola a mí se me encasquilla. Mira como brilla el disparo y el cartucho. Mira como brilla el disparo. No es Latinoamérica. Latinoamétricas. Pa' ti las técnicas latino. Soy tu papito de estética. Rapito lo que no tienes no es domótica. Tan solo cuentos colónicas. No busques ni la réplica. Tiene muchas réplicas. Seguro que es muy técnico. La batalla es muy épica. Pero se queda estético. Su rima y su métrica son algo patético. Su métrica en Latinoamérica. Para el paramédico. Para el paramédico. No para, te dispara el técnico. Él es elemental o se parece. Hermano, lo que está siempre es a 213. Vos querés hacer técnico. Pero el hiperkin te voy a romper 500 veces. El sodio tomó todo con la ética de artista. El artista quiere el podio y todo de manera lista. Los vertices y aristas que no tiene todo. Te enseño como hacemos métricas en demonios penquistas. ¡No! 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 står de fondo, ¡No! 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 ¡No!